El Dios que nos invita a cada uno de sus discípulos a hacer el camino de la fidelidad, de la perseverancia, de la fe, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Jesús, estando en la mesa con sus discípulos, se estremeció y manifestó claramente. Les aseguro que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo, pregúntale a quién se refiere. Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le respondió, es aquel al que le daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces, realiza pronto lo que tienes que hacer. Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle, compre lo que hace falta para la fiesta. O bien, que le mandaba dar algo a los pobres. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche. Después que Judas salió, Jesús dijo, ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo que ahora lo mismo que les dije a los judíos, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces. La traición de Judas, la negación de Pedro, se ven profetizadas en esta página del Evangelio. En este Marte Santo hemos de reconocer que muchas veces experimentamos la tentación de entregar a Cristo, de apostatar de algún modo, de renegar de nuestra fe, de relativizar nuestros valores, de venderlas o transarlas como en la bolsa de valores al mejor postor. Hay diversas formas de entregar a Jesús, de abandonarlo, no sólo físicamente en su persona, dirá alguno de ustedes, pero cada vez que dejamos de hacerlo con los más pequeños es también a Cristo, al que abandonamos a su suerte, a su soledad, a su pobreza, a su dolor, en las diversas formas que éste toma. Y también, al igual que Pedro, no pocas veces lo desconocemos. Le hemos prometido amor fiel y eterno y sin embargo, de alguna forma, de muy diversas formas, también lo vamos negando. Vamos borrando con el codo, se dice, lo que escribimos con la mano. Sin querer condenar a Judas en su traición, sin renegar de Pedro por su grave falta, pediamosle al Señor que nos mire con misericordia. Y ojalá aprovechemos este Marte Santo o cualquiera de estos días de esta semana tan especialmente bendecida, de vivir con humildad el sacramento de la confesión, de renovar nuestra fidelidad en el Cristo que da la vida por todos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que en este Marte Santo les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.